Esta segunda etapa, para hacerlo simple, consiste principalmente en una devolución a los postulantes en si han aprobado esta etapa o no. ¿Cómo pueden saber los chicos si han aprobado la etapa o postulación o no? Simplemente entrando al portal del programa Empezar, donde con su nombre de documento y su fecha de nacimiento van a poder acceder a esa información. En caso de que no hayan aprobado la etapa de postulación, le va a hacer una devolución cuál es el motivo por el cual no aprobó la etapa de postulación. Y si sí está aprobada la etapa de postulación, va a tener que corroborar que el mail que aparece en el portal es correcto o incorrecto, lo va a poder editar en caso de que tenga algún error, puede ser una letra, un número o algún error de tipeo propio o normal que sucede en estos casos. En el mail que ellos confirmen, van a recibir una contraseña para volver a entrar al portal y ya dar inicio a la carta de presentación. La carta de presentación va a tener, como habíamos dicho en su primer momento, dos entradas o dos partes. En la primera parte están todos los datos del postulante, completadas con estos datos que ellos aportaron, que tienen más que nada que ver con su formación, sus gustos y sus datos personales, y en la segunda entrada ya los datos del capacitador. El capacitador que ellos en principio han buscado o van a buscar o piensan a entrevistar. Impresa la carta de presentación, tiene una vigencia de 30 días. A los 30 días esta carta de presentación caduca y tienen que volver a ingresar al portal para poder imprimirla o completarla. Y una vez que el capacitador complete los datos que a él le corresponde, nos remiten la información de nuevo al programa, todo por el portal, remiten la información y ya estaríamos en condiciones de citar al capacitador, citar al postulante y firmar el convenio, que una vez firmado pueden acceder al beneficio que plantea el programa Empezar. Es el programa Empezar donde cada uno de los postulantes o cada uno de los interesados tiene que buscar su capacitador o su lugar donde realizar la capacitación. No es un plan, no es una ayuda social, simplemente esto es un nexo que hace el gobierno entre el postulante y el capacitador con un estímulo que beneficia a ambas partes y en definitiva beneficia a toda la economía provincial, que hoy más que nunca está pasando un momento muy difícil en la Argentina. Hemos armado toda la página con una batería de información para poder evacuar todas estas dudas sin que tengan que trasladarse a ningún lugar, ni a Caterrazas, ni al Molino, como fue en su momento en las inscripciones, ni en Merlo, en la Casa del Poeta, ni en el Interior del Registro Civil. La idea es que ahora en más, todo sea por medio de esta página. Pero aquel que quiere y se siente más cómodo o necesita evacuar alguna duda más profunda, 100% a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!